¡Suscríbete al canal! A Ruedo y Más, el espacio de información taurina en la provincia de Ciudad Real. Y hoy en nuestro programa vamos a poder mostrarles la que fue la reinauguración del Museo Taurino de Almodóvar del Campo. Estamos en el ruedo de la Plaza Toros de la Serra de Marta y vamos a ser testigos de este acto tan importante para el municipio y, por supuesto, para toda la provincia de Ciudad Real. Pues sean bienvenidos a Ruedo y Más y les dejamos con esta reinauguración. ¡Adelante! Es momento de adentrarnos ahora en el Museo Taurino que se ha reformado, se ha restaurado y que cuentará con su nueva imagen. Carmelo, pues estamos de nuevo de reinauguración, de fiesta grande también en el Club Taurino de Almodóvar. Efectivamente, dentro de diez minutos vamos a reinaugurar el museo, puesto que tuvimos un gran problema debido a los calores que hay en el techo. El techo del museo, pues son las gradas de cemento de la plaza, ¿no? Entonces, la reforma ha consistido en levantar todo lo que nos ha permitido las paredes, el techo de esto, con un proyectado que se ha hecho de un producto aislante de sobre unos ocho o diez centímetros, donde hemos conseguido amortiguar bastante esas calores que nos estaban deteriorando, los cuadros, los oleos, incluso la cabeza de los toros. Entonces, hemos creado entre el techo de madera que se ha puesto, un falso techo de madera, y el proyectado, pues una cámara de aire con unos extractores programados para que cada vez que tiempo expulsen el aire caliente a la calle. El museo ha aumentado mucho en estos cinco años, gracias a las donaciones de profesionales, de particulares que hemos ido recopilando, y por lo tanto tenemos más espacio al ganar en altura, y hemos cambiado totalmente la iluminación con un nuevo sistema de ahorro energético, pero con un alumbrado más acorde a lo que es el museo, ¿no? También, por supuesto, hemos acoplado sistemas de aire acondicionado, y creo que es un local. Si ya era bonito, ahora es hermoso, y para todos los que lo veáis, y que, por supuesto, aprovechando el programa, las cámaras del mar, pues invito a todos, sean o no sean aficionados, a que nos visiten, ya que aquí podrán ver la historia de los entierros, de nuestra cultura taurina y, por supuesto, la historia del club. También hemos visto que se han incorporado diversos enseres, por ejemplo, vemos más capotes, incluso uno de Enrique Ponce. Sí, sí, esas son las donaciones que hablaba de profesionales. La más reciente de la de Ponce y también el capote del Bombero Torejo. La de Ponce, ese, digamos, ha sido el último. Recordad, como recuerdan, recordéis, que aquí se produjo, ¿no?, ese hecho histórico de la retirada del Bombero Torejo, y sus enanitos nos firmaron el capote con el que actuaba el Bombero, y también lo tenemos aquí incorporado. Luego, lo demás, pues seguimos con los vestidos de Reina, de Luque, las cabezas que se han restaurado, como os digo, y, por supuesto, el último, que ha sido el Vitorino, el toro este de Vitorino, que tiene su historia, como creo que lo tiene todo lo que tenemos en el museo. Y la historia es que este toro fue el tercero que se lidió en la corrida del 2016, y que fue lidiado por Fortes, que además es el primer toro que en la carrera de este matador hizo, ¿no? Y lo mató en Almodóbal Campo, y por eso tenemos ese toro acá. Además, está dando muy bien este encasto, de hecho, este año, pues, se ha triunfado en Madrid con los toros Vitorinos. Sí, hombre, sí, eso es. Por eso te digo que es historia y es algo que él no va a olvidar, ¿no? Y ya lo comentó, de que enfrentarse a un toro de Vitorino, su primer toro, en Almodóbal, y salir por la Puerta Grande, ser el triunfador, porque el club lo proclamó triunfador, pues, lo ha agradecido mucho. ¿Habéis también reestructurado este museo? Vemos que hay una parte dedicada a los encierros, otra semana cultural. Sí, ten en cuenta que tenemos, ahora, con las donaciones que tenemos, hemos ido poniendo quizás lo más representativo, pero tenemos fondos importantes que habrá que ir renovando de vez en cuando, ¿no? Porque tenemos muchas cosas. Hemos puesto, como digo, pues, lo más representativo, tanto de los encierros, de la historia nuestra, ¿no?, de donde se ven fotos históricas de nuestros antepasados. Tenemos imágenes de principios de siglo y luego ya después, pues, también recogemos la medalla, el último premio, ¿no?, del Club de la Real Federación Taurina, junto con el corsío, que ya estaba expuesto. Y, no sé, tenemos la maqueta de la antigua plaza que teníamos, la portátil, donada también por un socio, Lara, y todo lo que vamos poniendo y, vamos, creo que sea del gusto de todos, ¿no? Se ha cuidado incluso hasta la iluminación. Bueno, sí, sí, ya lo decía, es, aparte de que tenemos una luz apropiada para el museo, el ahorro energético es importante porque se gasta mucho menos que el antiguo alumbrado, que era el que había cuando se construyó, pues, este salón no estaba preparado para esto. Lo que pasa es que, al cedernos el ayuntamiento, las instalaciones estas para sede del museo, o sea, sede del Club Taurino, nosotros pensamos que había, creo que tuvimos una feliz idea de crear un museo que recogiese, pues, esto, como he dicho, la historia de nuestros entierros, de la historia taurina de Almodóvar y, como decía, y, por supuesto, del club. Bueno, pues, Carmelo, muchísimas gracias. Ahora vamos a ver esa inauguración y, sin duda, pues, yo creo que sois la envidia de toda la provincia. Muchas localidades, muchas ciudades también, muchas capitales de provincia quisieran tener un museo como el que tenéis aquí en Almodóvar del Campo. Bueno, no se trata de envidia, yo creo que se trata de trabajo, ¿no? Y ese es el trabajo que hay que reconocer a los compañeros de la Junta Directiva, a la ilusión que todos tenemos, ¿no?, por esto, por disfrutar de algo que sentimos como aficionados y que creemos que estamos recogiendo y estamos orgullosos, junto con nuestros socios, ¿no?, de disfrutar de lo que tenemos y que, además, lo vamos a cuidar y ahí estamos. Vamos a hablar con el secretario que se incorpora a esta entrevista. Pues, un día muy feliz y muy orgulloso de contar con esta reinauguración del Museo Taurino. Hombre, pues, sí, la verdad que muy contentos, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, seis meses de trabajo y la verdad que aquí se ven los frutos y, bueno, hoy lo vamos a reinaugurar porque, la verdad, en el 2003 se inauguró y, la verdad, se ha mejorado mucho. Hemos tenido muchas nuevas incorporaciones de profesionales del mundo del toreo, de aficionados, de gente de Almodóvar del Campo, fotografías antiguas, distintos enseres y, la verdad, que, con un este, pues, hemos aquí ampliado el salón y, para mejorar, que esté todavía más bonito de lo que estaba. Sin duda, este es un museo de todos y para disfrute de todo, no solo el pueblo de Almodóvar, sino de toda la gente que sea amante de la historia y, por supuesto, de la historia del toreo. Vamos también aquí a hacer, bueno, un llamamiento para toda la gente que, bueno, pues, encuentre, mejor, fotografías antiguas y que quiera compartirla con todos nosotros, ¿por qué no?, pues, ponerse en contacto con el Club de Almodóvar y, seguro, aquí le vais a hacer un espacio. Sí, eso, por supuesto, la verdad que, de hecho, es así. La gente que está aportando fotografías, es la historia de Almodóvar del Campo y, bueno, pues, hay gente, mucha gente que contiene fotografías de sus padres, de sus antepasados y, la verdad que, en la Plaza de Toros, no ya solo aquí en el museo, sino en toda la Plaza de Toros, hay cientos de fotos de los años, pues, desde la más antigua, que es de 1860, hasta el día de hoy, pues, figúrate la cantidad de fotografías de la tradición taurina de Almodóvar del Campo. Y, por supuesto, esta síndrome es una cita obligada para, si vienen por Almodóvar del Campo en cualquier época del año, pues, deben de pasar para ver este maravilloso museo taurino. Hombre, claro, por supuesto, aquí está todo el mundo invitado, no solo la gente de Almodóvar del Campo, sino de donde venga, esto permanece abierto para que lo disfrute y lo visite todo el que sea amante de la cultura y la tauromáquia es cultura y todo esto que hay aquí es cultura, como estoy diciendo, y la verdad que esto está abierto para todos y bienvenido a Almodóvar del Campo y al Museo del Culto de Orino. Bueno, pues, muchísimas gracias. Felicidades. Enhorabuena al Cruz Taurino. Muchas gracias. También saludamos de manera especial a los representantes vecinales de las diferentes barriadas de Almodóvar y a las juntas directivas de las hermandades de pasión y gloria de nuestro pueblo, así como a nuestro carmelite recién ordenado sacerdote, Fray Javier de María. Sin olvidarnos de la gran masa social del Club Taurino Almodóvar con su casi 400 socios. A todas y todos los que hoy nos acompañáis, muy buenas noches y sean bienvenidos a este emblemático lugar en el que nos encontramos, como es la Plaza de Toros de la Serar de Marta. Hoy vamos a reinaugurar nuestro flamante Museo Taurino, un espacio donde brotan a raudales la tradición, cultura e idiosincrasia de nuestra tierra. Un escenario deseoso de recibir a los muchos visitantes que vienen a este bendito y hermoso pueblo a conocer su pasado, presente y futuro. Almodóvar del Campo puede presumir, de entre otras muchas cosas, ser un lugar en el que recrearse y sentir el palpitar de su pasado. Lo podemos hacer visitando la casa de nuestros dos santos paisanos, San Juan de Ávila y San Juan Bautista de la Concepción, el Museo Palmero, la Capilla de la Trinidad, nuestro bello teatro municipal, el yacimiento arqueológico de Sisapo y el Parque Natural del Valle de Alcudia, entre otras muchas cosas. Y no puede faltar en esta visita a nuestro pueblo el Museo Taurino. Un museo que es el orgullo de todo un pueblo. En septiembre del año 2013 se inauguró con enseres valiosos y, lo más importante, con un gran valor sentimental. Desde ese mismo año hemos recibido un goteo constante de visitas y también, por supuesto, de donaciones por parte de los almodovareños y de figuras del toreo que han querido que nuestro museo creciera a un ritmo agigantado y así darle vida y alma al mismo. Nuestro agradecimiento a la Junta Directiva de este club por todo su trabajo desinteresado, al excelentísimo Ayuntamiento de Almodóvar del Campo por cedernos el local y estar siempre al quite, al ceder, que como muy bien explicará más tarde nuestro presidente, han hecho realidad este sueño de contar con un salón de proyecciones y muchas de las mejoras que se han llevado a cabo. Tengo que decirles que a todos los profesionales del sector taurino que nos visitan les impresiona este lugar tan mágico como acogedor, pues no es habitual encontrarse en una plaza de toros con un salón de proyecciones, una biblioteca taurina y la que es considerada como la joya de la corona, el Museo Taurino propiamente dicho. En el museo, ¿qué encontramos? Pues encontramos de todo. El traje de luces del debut en esta plaza de Daniel Luque, el primer torero que ha paseado los máximos trofeos en este albero. El traje de la alternativa del malogrado diestro Reina Rincón, único torero que ha dado Ciudad Real capital en su historia. Capotes de brega de José Tomás, Enrique Ponce, Juan Bautista, Daniel Luque, e incluso el capotillo de la despedida del bombero torero. Muletas de José María Manzanares, José Antonio Morante de la Puebla o la muleta empleada por el extremeño Alejandro Talavante en su exerrona de Mérida. Última corrida televisada en directo por Televisión Española, donde incluso Talavante indultó un toro de Zalduendo y siendo esta la primera vez en la historia que un torero se puso a cantar en plena faena. También encontramos el fundón de nuestro paisano, el novillero Luis Ramón Gil, un juego de stalker de Paco Camino y las primeras medias que vistió el toledano Álvaro Lorenzo, así como varias cabezas de toros que impresionan. Diversos óleos de estampas de la fiesta taurina, instantánea de nuestros encierros y los festejos taurinos celebrados a lo largo de la historia, tanto en la plaza antigua como en la actual. Además de una maqueta de nuestra antigua plaza portátil, todo ello además sazonado con una cuidadosa y muy esmerada decoración y un juego de luces que hacen y harán del lugar de referencia artístico-cultural en nuestra provincia. Ahora lo comprobarán, pero estos muros nos hablan. Es historia viva. Mi agradecimiento y gratitud a todas aquellas personas que lo han hecho posible porque hemos dejado un rico legado a futuras generaciones. Adentrémonos a la historia del toreo y del pueblo de Almodóvar del Campo a través de este bonito Museo Taurino. Muchas felicidades, por tanto, a todos los almodovareños y a disfrutarlo porque es patrimonio de todos, de todos los vecinos de Almodóvar del Campo, de las más de 10.000 personas que ya lo han visitado y de las muchas que se dejarán emocionar por la que es considerada como la fiesta más culta y universal, la fiesta de los toros. Pues ahora le dejamos con él, señor alcalde de Almodóvar del Campo, don José Lozano. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a la Junta Directiva del Grupo Taurino y aquí en este caso a su presidente, a Carmelo, por esta nueva, íbamos a decir, pues sí es un proyecto nuevo, porque la verdad ya lo veréis, yo ya lo he visto, he visto algo, me faltan todavía de ver las luces y realmente el museo que vamos a reinaugurar hoy, como decía muy bien Roberto, nos enseña una doble vertiente, por un lugar, en este caso, lo que es la historia viva de Almodóvar del Campo, multitud de fotografías en seres que dan prestigio y que la verdad está la historia recogida de Almodóvar del Campo. Y por otra vertiente, lo que es el patrimonio para que muchas personas, realmente el museo es otro, como muy bien ha dicho Roberto, se convierte en otro atractivo cultural para que la gente pueda venir a conocer el Almodóvar del Campo. Puedo decir que desde el 2013, como decía Roberto muy bien, han sido muchos los visitantes que han preguntado por el museo, han preguntado por la historia de Almodóvar del Campo, recordar, y desde que en este caso el equipo de gobierno tomó las riendas allá en el 2011, hemos creído potencial el turismo, ese turismo religioso, que creo que es de agradecer, y también ese turismo taurino, creo que lo más importante que tiene Almodóvar son esas dos vertientes, tanto los religiosos, con sus santos, como en este caso lo taurino, toda la historia que tiene Almodóvar del Campo, sus encierros y todo lo que conlleva. Desde aquí, vuelvo a decir, agradecer a todos los ciudadanos de Almodóvar del Campo, a todas las asociaciones y hermandades de pasión y de gloria hoy aquí presentes, porque entre todos estamos haciendo grande el pueblo. Solamente un recordatorio, mañana tenemos también un acto, en este caso, entrañable, sobre todo entrañable, lo digo, porque es un motivo, creo, de orgullo. Sabéis que vamos a dedicar todo lo que mañana se regaude en ese espectáculo taurino que tenemos de las escuelas taurinas que van a venir, cinco escuelas taurinas de gran prestigio, Almodóvar del Campo, y sabéis que el motivo es la compra de una ambulancia para la Cruz Roja de Almodóvar del Campo. Creo que es motivo también para que todos, entre todos, todos los ciudadanos de Almodóvar, contribuyamos con esa aportación que va a ser de cinco euros, porque creo que desde ahí harámos también grande, en este caso, Almodóvar del Campo. Solamente recordar que entre todos podemos hacer el pueblo grande. Muchas gracias. Quiero a tocar turno para que nos dirija unas palabras al presidente de la Antida, don Carmelo García. Esta obra ha sido financiada, y quiero decirlo claramente para que no haya malos entendidos ni cosas por ahí raras, ha sido financiada por la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Valle de Alcudia, si queréis, más conocido como CEDER. Desde aquí quiero darle las gracias a su presidente, Pablo Toledano, alcalde de Brazatortas, y a todos los miembros de su Junta Viretiva. También quiero, no quiero que se me olvide, darle las gracias a Carmen Antonio, gerente del CEDER, Antonio, por la cooperación, la ayuda que nos hace al club para poder trabajar y crear este museo, que la idea nuestra es esa, a que venga el turismo, sea o no sea aficionado, porque de aquí se van a llevar la historia taurina de Almodóvar, la historia taurina del club y esa cultura que tenemos todos los almodorobereños. Entonces yo creo que si seguimos trabajando como estamos trabajando mis compañeros de la Junta Directiva, con la ilusión y de todos los socios que tenemos por defender y divulgar la fiesta, creo que el turismo que pase por Almodóvar será indispensable para que venga a visitarnos. Aprovecho para ofreceros a las asociaciones, a las hermandades que aquí estáis, cuando queráis hacer algún acto, reuniones, disponer del proyector, disponer de todo lo que haga falta y que nosotros podamos ofreceros. Pues comienzan las primeras donaciones y estamos inmersos en las fiestas de nuestra patrona, a la Virgen del Carmen y la hermandad de mujeres de nuestra patrona ha querido tener un detalle con el Museo Taurino, con este club taurino y en definitiva con el pueblo Almodóvar del Campo. Por lo tanto, la hermandad de mujeres de la Virgen del Carmen, pues que nos acompañe, junto a Fray Javier de María también. ¡Gracias! 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 Por supuesto que ocupará un sitio privilegiado en nuestro museo y, ¿qué os voy a decir? Pues muchas gracias, ¿no? Es la Virgen del Carmen, claro, es nuestra patrona y además a mí me une mucho lazo, por eso me llamo Carmelo, claro. Así que muchas gracias y ya os digo, la pondremos allí y a disfrutarla. Muchas gracias, ¿eh? Yo doy las gracias en nombre de la hermandad del Carmen, de sus mujeres, también de los hombres y de todas las hermandades que estamos hoy aquí, por hacernos partícipes también de esta inauguración de este museo y de parte también de nuestra parroquia, también de la parroquia de Almodóvar del Campo, en nombre de Juan Carlos, que no podía estar aquí también. Entonces, gracias Carmelo, que estás ahí despistado, gracias a la Junta también por vuestra invitación a la parroquia, a las hermandades y también a la asociación y que la Virgen del Carmen guarde siempre a esta plaza, a los que estáis aquí también dándolo todo, trabajando en la plaza y también que guarde a esos toreros que van a venir mañana y que vengan siempre, siempre, que ya sea que con su manto y su escapulario los proteja a todos ellos y los guarde para que no tengan una mala faena, sino que tengan una buena faena. Pues que así sea. Y viva la Virgen del Carmen. Comenzamos este momento de bendición de este nuevo museo, remodelación de... ¿No se oye? ¿No se oye? Es que esto se oye abajo, me parece. Pues nada, aquí los que estamos a pleno pulmón. Nos hemos reunido todos aquí, se me oye, ¿no? Ahora sí. Para bendecir este nuevo museo, esta nueva ampliación, las nuevas tecnologías con la iluminación nueva, también para dar gracias a Dios por todo lo que nos regala, porque esto también es un regalo para nuestro pueblo. Como decía antes el señor alcalde, las hermandades, los santos, pero también la parte taurina. Almodóvar en el mundo se nos conoce, uno que está fuera, fuera de aquí, de nuestro terreno, pues se conoce como taurina y por nuestros santos, por ambos. Es decir, entonces, que nos sintamos orgullosos por ambas cosas, ¿no? Por los santos, por la Virgen del Carmen, por supuesto, también, y por los toros, podríamos decir. Aquí en Almodóvar somos unos grandes aficionados. Damos gracias a Dios por el Club Taurino también, que también vela y quiere hacer todas estas cosas buenas que nos vienen bien a todos y para el bien de nuestro pueblo y de cada uno en particular. Bien, pues guardamos un momento de silencio para comenzar esta bendición y comenzamos como toda celebración cristiana. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con el Espíritu. Oremos. Señor y Dios nuestro, a reunirnos gozosos para inaugurar este local, museo, queremos unir nuestra alegría a la acción de gracias de tus beneficios. Nuestro sentimiento nos mueve a reconocer la huella de tu presencia en todos los acontecimientos de la vida. Por eso elevamos hacia ti nuestro espíritu agradecido, porque participamos de tu bendición descendente. Te bendecimos, Padre, porque hoy podemos ofrecer públicamente este museo, construido por el Club Taurino y Asociaciones. Ya ha terminado. Te bendecimos, Padre, por este museo de encuentro entre los hombres. Va a ser posible construir unas relaciones vivas, amistosas y fraternas, que contribuyan al desarrollo y el bienestar de todos y de nuestro pueblo. Y junto con la alabanza hacemos también nuestra súplica. Haz descender sobre nosotros y sobre los que pasen por aquí y sobre nuestras vidas y sobre nuestros intereses y trabajos, la bendición abundante de tu gracia, para que desde este lugar visible que hoy inauguramos, nos hagamos dignos de participar un día en el templo invisible de tu gloria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora derramamos un poco de agua bendita por todos los lugares para que quede bendecido. Y ahora todos juntos vamos a rezar un Padre nuestro por todos los que han hecho posible esto, por los que ya no están y también por esos toreros que han fallecido y que también tienen aquí como Reina Rincón, Víctor Barrio también, que tienen aquí por sus trajes y han dejado unos enseres. Pedimos por su eterno descanso, por sus familias y por los que han pasado, que a lo mejor ya nos han dejado y que formaron parte del Club Taurino y de nuestro pueblo que amaron tanto los toros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. En el nombre del Señor. Una costilla solo y acabo. Dar las gracias al Club Taurino también porque el pasado día 7, aparte de la colaboración de las hermandades y asociaciones y del ayuntamiento, también pusieron su granito de arena para poder estar aquí y hacer presente también esos pasodobles que me hicieron mucha gracia cuando llegué. Me gustaron mucho, porque me gusta mucho el pasodobles. Pero también su ayuda en el montaje también de todo lo que conllevaba y el estar aquí vigilando y controlando un poquito todo. Entonces, gracias Carmelo y a todo el Club Taurino y a la Junta por vuestra colaboración. Gracias. Ha estado en esta reinauguración del Museo Taurino de Almodóvar del Campo la ganadera Macarena Gallego. Bueno, pues no puede faltar, prácticamente está en todas las citas, porque hoy es día muy importante también para vosotros, porque soy una ganadería cercana a Almodóvar del Campo y también creo que es bueno que toda la gente que quiera conocer la historia Taurina de Almodóvar y la historia, pues al fin y al cabo de nuestra provincia, pues debe de venir a este Museo de Almodóvar del Campo. Sí, la verdad que sí, que aparte de la amistad que tenemos con la gente del Club Taurino, yo creo que es importantísimo el museo, la labor que están haciendo, porque es la promoción. Y luego me ha hecho especial ilusión, porque ya tenemos nuestro pequeño rinconcito en el museo de la ganadería, de las dos ganaderías, vamos. Por tanto, te ha gustado. Satisfía también por tu parte, ¿no? Está fenomenal, la verdad que ya podían aprender muchos sitios de lo cuidado que está, de lo maravilloso que está y dentro de nada va a haber que aumentar todavía porque tenéis un montón de cosas. Y por qué no hacer una ruta, visitar el museo y luego más tarde pues ir a ver la ganadería de Javier Gallego y Toro del Jailén. Claro, eso ya sería cumbre, hacer eso, fomentar un poquito el turismo taurino, la plaza de toros, el museo taurino y luego venir a casa, que la gente es bien recibida allí. Bueno, ¿cómo está la familia? ¿Cómo estáis todos vosotros? Bien, la verdad, poquito a poco y pasito a paso a ver esta temporada cómo se va dando y muy ilusionados, la verdad que muy ilusionados. ¿Qué perspectivas tenemos de cara a este año? Pues este año, si Dios quiere, lidiaremos una corrida de toros, de toros de los Jailén y dos novillas con picadores de Javier Gallego, así que ahí estamos ya casi en capilla. ¿Podemos decir los sitios o todavía no? No, todavía no, hay que hacer los secretos por ahora. No sé cómo lo hace, pero estás en todos los sitios, ¿eh, Macarena? La verdad que sí, que siempre que hay alguna cosa taurina que nos llaman, yo creo que hay que estar, primero por estar con la gente y luego por fomentar la fiesta que hay que tirar para adelante. Bien, muchísimas gracias Macarena. Gracias a vosotros, adiós. Roberto Donoso, concejal de festejos, también ha querido arropar al Club Taurina Almodóvar en esta reinauguración. Roberto, ¿qué le ha parecido este museo? Bueno, la verdad que sabiendo en las manos que estaba, pues estaba seguro de que iba a quedar muy bonito y así ha sido, es una auténtica preciosidad y creo que ya lo era y ahora será un aliciente más para el turismo de Almodóvar, que es lo más importante. Siempre lo he dicho públicamente y me reitero una vez más, ¿no? Ojalá y en todos los lugares de España hubiera un club o una asociación como el Club Taurina de Almodóvar del Campo, que tenemos por suerte aquí en Almodóvar, ¿no? Siempre involucrado en todas las actividades que se le piden ayuda desde el ayuntamiento relacionadas con el toro o ya no relacionadas con el toro, ¿no? Siempre, en cualquier actividad que realiza el pueblo de Almodóvar, pues siempre están volcados para que todo salga lo mejor posible y creo que son un ejemplo a seguir. La plaza sin duda está bellísima, se nota que mañana tenemos festejo y en concreto tenemos ese primer certamen de escuelas taurinas Valle de Alcudia. Sí, la plaza está pues como se merece, ¿no? Al tener un evento taurino, Almodóvar se pone de gala y ojalá que lo único que falta ahora mismo pues son ver el graderío lleno, ¿no? Mañana ojalá y apoyemos todos la causa por la que es, ¿no? Que es para la compra de la ambulancia para Cruz Roja Almodóvar del Campo. Creo que hace una labor extraordinaria para Almodóvar y todas sus pedanías y bueno, pues espero disfrutar y espero también que disfrutemos todos del espectáculo de mañana. Se ha preparado todo con mucho cariño y bueno, pues también es la base un poco de todo lo que es la fiesta nacional, a pesar de muy pequeñitos y seguro que pasaremos un gran rato aquí en el coche multifuncional. El igual que estamos todos deseando ya de que comience el mes de septiembre porque en ese día tenemos los toros de la ganadería de los encierros y ¿qué podemos adelantar de los festejos taurinos? Bueno, la verdad que esperaba un poco tu pregunta y bueno, nosotros seguimos trabajando otra vez más. Vamos a seguir con el empresario Jorge Buendía, lo que podemos adelantar. La verdad que no se ha dejado de hablar y de confeccionar la feria pues casi desde que acabó el año pasado las fiestas de septiembre. Son cosas muy difíciles, siempre queremos formar la feria lo más atractiva posible y creo que un año más pues así será, ¿no? Lo único que puedo decir es que se está preparando con mucho cariño y esperando pues que le guste a todos los aficionados y que en cuestión de 10-12 días como mucho pues saldrán a la calle y podremos valorar los carteles de dicha feria. Es decir, será este mes de julio cuando se presenten los carteles. Pero bueno, Roberto, dinos algún nombre o por lo menos la composición de la feria. ¿Será dos festejos, tres festejos? No sé. Bueno, como has dicho, eso sí que nos hemos comprometido y se ha comprometido el empresario con nosotros. A presentar en el mes de julio, casi seguro que será el último fin de semana, el 27, 28, 29, casi, casi seguro. Y bueno, pues la composición seguramente sean dos festejos mayores dentro de las posibilidades que tiene Almodóvar. Y bueno, pues intentaremos que sean los dos festejos los más fuertes posibles, aún sabiendo pues que por desgracia Almodóvar del Campo coincide con muchísimas ferias importantes de toda España. Pero bueno, creo que siempre con el trabajo incansable de este equipo de gobierno y de, en este caso también, pues de la empresa que venimos trabajando en años anteriores, seguro que queda una feria muy atractiva para todos. Pues enhorabona el Ayuntamiento también por lo bien acondicionada que tiene esta bonita plaza de toros. Pues sí, fue una idea que tuvimos ya, empezamos ya en estos años anteriores y bueno, creo que se le ha dado un cambio merecido, ¿no? Era todo una piedra de hormigón en color gris y creo que simplemente con unas manos de pintura alternando los colores albero y rojo, pues se le ha dado un toque muy atractivo y muy bonito a la plaza y no descartamos incluso seguir decorándola o seguir dejándola lo más atractiva posible. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias a vosotros. Y también contamos con la presencia de Carmen González, gerente de CEDER y bueno, un día también muy importante también para vosotros porque veis realidad pues un sueño y también un trabajo también por vuestra parte como es conseguir pues que el Museo Taurino pues luzca en su esplendor. Pues sí, estamos muy contentos porque hemos colaborado con esta asociación. Realmente las asociaciones son los elementos dinamizadores del municipio y el Club Taurino es una asociación que trabaja mucho, que cree en lo que hace y la esencia de identidad de Almodóvar pues es el mundo del toro. Entonces dentro de la estrategia de desarrollo local participativo de nuestro grupo estaba la creación de un centro de recepción de visitantes que lo hemos conseguido con el Museo Taurino y creamos un producto turístico en torno al toro. ¿Qué le ha parecido el museo? Pues me ha encantado. Es un museo que no tiene que envidiar a muchos que hay por ahí e invito a todo el mundo que venga a Almodóvar del Campo y lo visite porque se va a quedar sorprendido. Muchísimas gracias Carmen, enhorabuena también a ti. Muchas gracias Roberto. Y ahora ya para finalizar este reportaje que le estamos ofreciendo con motivo de esta reinauguración del Museo Taurino pues estamos con el señor alcalde de Almodóvar del Campo, don José Lozano y es que también nos acompaña el futuro de la fiesta porque aquí en Almodóvar también podemos presumir que contamos con torero, un joven que quiere ser figura del toreo. ¿Qué bonito es eso? Hombre, y más en una tierra como la nuestra, una tierra taurina, pues la verdad que es un orgullo que tengamos ya a este chico que quiere ser torero. Ojalá muy pronto lo veamos vestirse de luces y sea éxito para Almodóvar del Campo. Entre otras cosas, somos conocidos por muchas cosas, pues también por tener un torero ya aquí realmente hemos tenido algunos, pero la historia reciente no nos dice que hayamos tenido ninguno y ahora muy pronto vamos a tener a este chico que la verdad tiene buenas maneras. La verdad que con este alcalde a la cabeza, pues este chico puede contar con el respaldo del ayuntamiento. Por supuesto que el ayuntamiento estará detrás, el alcalde estará detrás, su equipo debería estar detrás para que este chico logre la meta de su ilusión, que es ser torero. Pero yo creo que lo más importante cuando uno empieza a hacer las cosas, el trabajo, es la ilusión que demuestra. El chico lo está demostrando y ojalá muy pronto lo veamos, como he dicho, vestirse de luces. Bueno, José Antonio, ya de ese año está apoderado. Hasta el alcalde, ni más ni menos. Este año no ha podido ser, pero el año que viene seguro que si sigue ese certamen de escuelas taurinas, ¿por qué no? Representar a la escuela taurina de Miguel Turra, ¿verdad? En la que pertenece. Sí, sí, el año que viene, sí. El cargo quiere algo que cuesta. Bueno, hablanos, ¿cómo fue tu inicio en todo el mundo del toro? ¿Por qué decidiste ser torero? Porque me gusta, yo qué sé. ¿Qué te ha gustado? Ya está, ¿verdad? Me ha gustado. Y la escuela taurina, ¿cuántos chavales estáis? Hay pocos. Poquitos, ¿no? No. Pero lo importante es que hay un chico de Almodóvar, que ese va a llegar a lo más alto. Nada más tocamos. Nada más tocáis, ¿verdad? ¿Este ha puesto delante? Sí, sí. ¿Y qué tal, bien? Ahí vamos, bien. A ti también imagino que el festejo que hay mañana aquí en Almodóvar es muy importante, ¿no? Porque muy pocas localidades pues apoyan estos festejos y apoyan a la base de la fiesta. Sí, sí. Es importante porque no hace falta. Gente así como yo que empieza, pues... Es importante y hace falta. Roberto, ¿tiene pinta de que va a llegar a lo más alto, eh? Bueno, seguro que sí, ¿no? Bueno, la verdad, ¿qué tipo tiene? Bueno, y chico de pocas palabras que a lo mejor luego en la plaza nos demuestra todo. Esperemos que en años venideros, pues, dé un paso para adelante y lo podamos ver aquí en Almodóvar el campo. Pues Antonio, los más tímidos dicen que son los que llegan más lejos. Caso, por ejemplo, de Talavante o José Tomás. Se me pasaba por la cabeza, es verdad, el nombre de Alejandro Talavante y nada, yo lo único que puedo desearles es la mayor suerte del mundo, que pelees por ellos. Es un mundo muy difícil, pero yo siempre envidiaba a los toreros, creo que es la profesión más bonita, más verdadera y más pura que hay. Así que nada, desearte lo mejor del mundo y que tengas muchísima suerte, ¿vale? Y alcalde, ¿y por qué no? Cuando pasen muchos años, pues también este museo, pues tengamos algún enser del Toro de Almodóvar. A lo mejor tenemos hasta un salón dedicado a él. Hombre, ojalá, ojalá, todo se va, él lo ha dicho poco a poco, yo creo que vamos a ir empezando por las escuelas taurinas, ojalá el año que viene debute y de aquí a unos años, pues tengamos esas fotografías y que puedan, pues, engrandecer el museo, que lo más importante yo creo que es que él empiece a dar sus primeros pasos, que el año que viene pueda torear y que las escuelas taurinas, este certamen que empezamos este año, prevalezca y demos ese apoyo a estos chavales que empiezan y que realmente yo creo que es el futuro, ojalá, ojalá que muy pronto lo podamos ver. Las prisas no son buenas y en el toreo mucho menos. Y de hecho, bueno, pues, él ha sido precavido, ha dicho, este año no me lo vamos a torear, debutaremos el año que viene. Pero aquí a Cicla, ayuntamiento, con el primero que contó fue con José Antonio. Así es, la verdad que lo primero que nos pusimos en contacto fue con él, para ver si quería torear. Él nos dijo que no, estaba todavía preparado, que necesitaba todavía algunas clases más y esperaba un poco tiempo. Y en este caso, pues, le he de agradecer que el chico nos dijera que no, que este año no, que en futuras ediciones podría ser, en este caso, el protagonista. Y así creemos que lo va a ser. Roberto, ¿cómo será mañana ese festejo, ese primer certamen de escuelas taurinas? Bueno, pues, será un poco un certamen concurso, ¿no?, en el cual participarán los cinco chicos de las cinco escuelas que ya todos sabemos, de Sevilla, Alcázar, San Juan, Badajoz, Salamanca y Fundación del Juli. Y desde el ayuntamiento también hemos querido colaborar con, dentro de los premios, que eso es con lo que colaboraba el ayuntamiento. Habrá dos premios para el primero y el segundo casificado, para el primero un capote de paseo y para el segundo un capote de brega. El jurado será formado por gente, por supuesto, especialista de Almodóvar del Campo. Y, bueno, luego también daremos un recuerdo, también desde el ayuntamiento, a las cinco escuelas. Y creo que también me consta que la hermandad de mujeres de la Virgen del Campo dejará otro recuerdo a las escuelas. Estoy seguro que será un día muy bonito. Y, por último, ¿qué os ha parecido este museo? Una pregunta ya para todos. Bueno, te lo he dicho anteriormente, ¿no? Estaba seguro de que iba a ser una maravilla y más estando en las manos que estaba, ¿no? Y, bueno, pues la verdad que es un auténtico lujo para Almodóvar del Campo y esperemos que vengan desde todos los lugares de España a visitarnos. José, ¿qué te parece el museo? No lo he visto bien porque había mucha gente, pero se ve que está bien. Es para recrearse, ¿verdad? Es para recrearse. Para venir un día sin prisas. Y verlo todo. Así es como mejor se ve, despacito y bien. ¿Como el buen toreo? Sí. Pues sí, ahora sí. ¿Qué te ha parecido este Museo Taurino? Es espectacular. Yo la verdad que creo que en este caso el Club Taurino de Almodóvar del Campo ha puesto todo su empeño. Hay que darle las gracias a todos, a la Junta Directiva, a su presidente y a todos los que conforman y a todos los aficionados porque realmente va a ser, creo que, motivo de orgullo para todos los ciudadanos de Almodóvar el que puedan conocer las raíces de nuestro propio pueblo y además también gente que venga a visitarlo. Yo creo que es motivo de orgullo, como he dicho, en una doble vertiente. Primero, raíces de Almodóvar y en un segundo lugar, el conocimiento por parte de todo el resto del mundo que seguro que van a venir a conocer este museo. Pues Antonio ha venido incluso desde Guadalajara, también pertenece a la Junta Directiva del Club Taurino y bueno, imagino que te ha impresionado también el museo. Una joya, Roberto, la verdad es que me ha gustado muchísimo cuando lo he visto y nada, qué te voy a decir, que creo que es un privilegio para el pueblo de Almodóvar contar con un museo de esa categoría, con los artículos que tiene tan valiosos, desde un capote de José Tomás hasta una muleta de talavante, una maravilla. La verdad es que creo que es un lujo y nada, invitar a todo el mundo que quiera venir a verlo y a disfrutarlo. Muchísimas gracias a todos los compañeros también de la Junta Directiva por el esfuerzo que han hecho y poquito más. Decía antes con Roberto que si hay una cosa que me gusta mucho además del museo es lo bien acondicionada que está esta Plaza Toro. Es que es un lujo tener una plaza en tan buen estado como está esta de Almodóvar. La tenéis bonita, no, preciosa, qué distinto. Hombre, hemos procurado que la verdad, que en este caso sea espectacular y que la gente disfrute. Creo que es un lugar que además sirve, el motivo principal es dar toros, pero que estamos usándolo para otros eventos. Creo que la gente comprobará la manera que tenemos de conservarla y así estamos poniendo todo nuestro empeño. Desde el ayuntamiento, desde este equipo de gobierno, desde este alcalde, creo que es un lugar que tenemos que conservar entre todos. Pues desde la Plaza Toros de Marta, pues a toda la provincia, Ciudad Real de este programa de Ruedo y Mal, les despedimos. Y recuerden, nos vemos dentro de siete días aquí en IMAX Televisión, en Ruedo y Mal. Muchísimas gracias a todos ustedes y que sean muy felices. Adiós. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!